Hay muchos hoy día quieren capitalizar, rentabilizar el mundo audiovisual por YouTube y Facebook para darse a conocer como marca personal o proyecto empresarial, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Y es ahí donde entra Resorte Media, no solo por los espacios fílmicos a disposición y por los equipos audiovisuales para hacer eso posible, sino por el experticio para asesorarte desde la A hasta la Z para que te des a conocer y ganes en el proceso. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad al más alto nivel de estándar en calidad audiovisual. ¿Cuál es el próximo paso en la saga Lisandro, Macarrulla, Operación Medusa, los gemelos fantásticos? Y yo saco de la ecuación a Miriam Germán, porque aquella comparecencia de ella en la Cámara de Comercio en Santiago, en donde habló directamente de que le daba total libertad al Ministerio Público y que los fiscales tenían que atenerse a las consecuencias de sus acciones. Eso lo dijo ella, no yo. Era para mí un claro indicio de que ella se estaba desligando de la tragedia, del drama de poder de Lisandro Macarrulla, Luisa Binader, etcétera, etcétera. Pero como usted podrá comprender, Lisandro Macarrulla no se va a quedar golpeado. Es un ser humano y a él también le pica aquello de la sed de venganza. Nosotros en muchas ocasiones cometemos el error de santificar el poder. Y cuando digo santificar el poder, no me refiero a que lo vemos como algo noble, sino a que le quitamos todo lo que conocemos en el ámbito de lo humano. El rencor, la envidia, el resentimiento, la gula, la soberbia. Y lo colocamos en un pedestal de lo neutral, en donde esa polución de lo humano no le contamina. Y no es así. Lisandro es de carne y hueso. Y con toda seguridad, ahora mismo, él quisiera que todo el peso de su furia caiga sobre los gemelos fantásticos. Pero no puede. Pero fíjense que dije ahora. Y aquí el sentido del tiempo para comprender todo esto es vital. Lisandro Macarrulla no podrá consumar su venganza ahora. Lisandro está obligado a que se dé un giro político. Porque le queda por seguro, por sentado, que esa venganza no vendrá a través de Luis Abinader o el PRM. Y eso obliga a Lisandro Macarrulla a tener que pactar inmediatamente con el PLD y con la fuerza del pueblo. Con la fuerza, no le será difícil porque él es un gran amigo de Leonel Fernández. O se entienden perfectamente bien. Ejemplo de ello es la concesión que le hizo en el año 2004 el expresidente Fernández a la familia Macarrulla, a Vichini y a Osvaldo Oyer. Es un ejemplito ahí histórico. Pero en el caso del PLD, pues tampoco porque ciertamente él también se lleva bien con Danilo Medina. De hecho, Lisandro Macarrulla se lleva bien con todo el mundo. Claro, menos con Jenny Berenice y Wilson Camacho. Más, digamos, por él hacia ellos que usted comprende perfectamente a qué me refiero. Entonces, tiene que pactar con ambos porque ahora mismo lo que hay es una lotería. Usted no sabe quién será presidente en el 2024. Yo no me cansaré de repetir que mientras la gente da por sentado que será o el PRM o el PLD o la fuerza del pueblo. Pues mire, puede ser una sorpresa también. Una sorpresa. Ahora, en su cálculo, su venganza viene de la mano de un cambio de gobierno. Y si ese cambio de gobierno Dios no lo quiera, no es lo que yo deseo. Como tampoco deseo que sea la fútbol. Pero amén. Viene a través de Danilo Medina y su candidato títere. Porque tenemos que recordar todas las personas que están tras las rejas cercanas a Danilo Medina. Jan Alain, Adán Cáceres, Alexis Medina, Fernando Rosa y otros de Ñapa por ahí. Danilo Medina tiene un imperativo. No tanto compromiso con ellos, sino de darse a respetar. Porque lo desconsideraron al trancarle amigos y familiares. Entonces Danilo tiene que tratar de revertir eso. Y con toda seguridad, a través de su candidato títere, tratará de hacerlo. Sería en ese contexto donde se daría la venganza de Lisandro Macarrulla. Yo no concibo que Lisandro Macarrulla pueda acorralar o ejecutar ahora mismo maniobra alguna que logre hacer que los gemelos fantásticos echen hacia atrás en todo lo que están haciendo ahora mismo. Más aún, recordemos, este dato que se dio en un capítulo anterior. Había una propuesta, una propuesta sobre la mesa para que él hable y entrega a Jan Alain. Pero él no cedió. Y al no ceder entonces, cedió lo otro. Lo que usted ya conoce. Pero Lisandro está apostando a eso. ¿Y qué significa eso? Eso significa, señores, que Lisandro Macarrulla, sus recursos económicos y de otra índole, ya no es de su interés hacer que los mismos se dirijan al candidato presidente Luis Abinader para su reelección. Los dos pesos que tenga Lisandro Macarrulla disponible para invertir en política los invertirá en los candidatos de la oposición. Pero Lisandro no solo tiene recursos, sino que también puede disponer de una estructura mediática para eso. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que la venganza de Lisandro Macarrulla conlleva aniquilar dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y por el otro, erosionar la esperanza de reelección de Luis Abinader. Ese es el juego de poder. Ese Porsche que ven en sus pantallas, señores, está disponible a la venta en el mercado y llega a ustedes a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Es un Porsche Panamera año 2019 y les aseguro que está al precio más competitivo del mercado. Entren a Supercarros y verifiquen el precio al que está ese vehículo actualmente. Y se sorprenderán al precio en el que está disponible Porsche Panamera año 2019. O sea, digamos de venta en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tú también puedes tener tus clasificados disponibles acá al 829-741-3061. Estamos en Patreon www.patreon.com backslash impolíticamente y puedes entrar ahora mismo en la etiqueta que está encima de mi dedo y hacer tu aporte desde un dólar. Y con esto contribuyes con tu granito de arena, no solo para mantenernos en pie, sino para seguir creciendo. Gracias a todas las personas que han acogido este llamado. Nos es muy útil, muy fértil ese gesto. Tú también puedes hacerlo. De momento, si no, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir, comentar, dar like, dislike. Gracias a todos ustedes por el tiempo que comparten con nosotros. Se está haciendo un show con el tema de Alejandra Lagunes. Es la política actual diputada del Partido Verde Ecológico Mexicano, que fue asesora de Jan Alain Rodríguez, el ex procurador, en sus andanzas, sus pretensiones de llegar a ser candidato presidencial de República Dominicana. Hay que estar vivo, como dicen los viejos, para ver cosas. Hasta eso le pasó por su cabeza a Jan Alain. Pero hay un pago ahí de dos millones de dólares. Y aquí tenemos que llamar al Pampam y al Vino Vino. Si a esa señora se le pagaron dos millones de dólares por trabajos profesionales y que a su vez se pagaron con fondos de la procuraduría y se determina vía compras y contrataciones que no se cumplió con un protocolo, ahí quienes tienen que pagar por eso era el procurador y todo aquel que firmó y autorizó eso en República Dominicana. Pero la verdad sea dicha, Alejandra Lagunes no le cae, no le corresponde nada de eso, porque ella cobró por un trabajo. Ahora bien, si lo que se está tratando de determinar es que ella pagó soborno por ese pago, ahí la cosa cambia. Pero en el expediente no aparece por parte alguna que ella sobornó para ese pago. Y ni siquiera de rumor se ha dicho que ella le devolvió a fulano de tal una cantidad X. O sea, que ahí de lo que se puede hablar es del pago en sí. Pero querer vincular directamente a esta señora que no conozco y evidentemente no soy parte interesada en todo esto porque a simple vista es como que sáquenla del montón en ese lío. No, es que no me hace sentido, repito, a menos que no se descubra que ella sobornó, que ella esté bailando en el tema. Y yo les voy a poner un ejemplo más drástico todavía, Manuel Estrella en el tema Odebrecht. Todo el mundo bailó ahí menos Manuel Estrella, pero legalmente necesariamente no tenía que ser así. El caso de Alejandra Lagunes es por la milla enteramente menos comprometedor, menos vinculante que la relación comercial de Manuel Estrella con Odebrecht. Y él no está implicado en eso. ¿Por qué Alejandra Lagunes tiene que estar bailando en este tema con el cual lo único que se está buscando o que se está provocando más bien es un conflicto diplomático sin necesidad? Ahora, ¿pagó soborno a ella? Bueno, ahí la cosa cambia. Ahora, todo luce que esos dos millones de dólares, Jan Alain Rodríguez, se los pagó a ella, eso sí, con dinero de la Procuraduría de los Mil Amores. ¿Y para qué? Para algún programa de comunicación de cara a la Procuraduría. Bueno, un programa de comunicación demasiado caro en todo caso, pero no fue eso lo que pasó. O sea, que Alejandra Lagunes como tal, la mexicana que se está haciendo famosa en República Dominicana, a raíz de lo que se ha destapado en la Operación Medusa, no baila ella como tal nada en esto. Ahora, buscar o digamos la parte legal de ese desembolso, si fue bueno o no, ya eso es otra cosa. Y quizás ahí sí pueda el Ministerio Público encontrar, si no es que ya lo encontró, con qué preocupar aún más al ex procurador Jan Alain Rodríguez. No nos podemos dejar llevar del morbo. A ella incluso le sería muy fácil zafarse de esa acusación. Alejandra Lagunes puede dormir tranquila. Obviamente no es lo que se puede decir de otros acá en República Dominicana, pero no deja de sorprendernos que se pretenda hacer hincapié en el nombre de esta mexicana cuando a simple vista se sabe que sería muy difícil, por no decir imposible, hacer que ella comparezca en un estrado en República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!